¡Suscríbete al canal! Hace tiempo que no subo nada sobre los minijuegos globales de Pokémon Sol y Pokémon Luna Aunque realmente tampoco es que me enteren mucho porque no da tiempo a jugar Pero bueno, ha habido ya una nueva misión global, que seguro que ya la habéis sabido o lo que sea Y bueno, pues con esta nueva novena, por así decirlo, misión global Se despiden los minijuegos globales de Pokémon Sol y Pokémon Luna Es una pena, por así decirlo, pero realmente ya los minijuegos capú, ¿no? Es decir, como que ya van a desaparecer y no va a haber más opción de poder participar Aunque realmente a mí sí que me gustaban porque participábamos todos Y es verdad que al principio no teníamos éxito en los dos primeros El primero muy mal el éxito, el segundo ya fuimos avanzando un poco Y a partir del tercero siempre le hemos ido ganando entre todos juntos Y claro, no lo quiten, pues como que no nos mola Además, encima el problema es que las recompensas nos dan muchas festi monedas Para aumentar, por así decirlo, la festi plaza rápidamente, ¿no? Yo he llegado ya casi al nivel... no sé si tengo al nivel 10 He participado en cuatro minijuegos Y claro, como hemos avanzado y yo he participado y he conseguido las cuatro mil festi monedas Por tener el juego sincronizado Pues directamente en un momento me he subido al nivel 10 Que ha sido absolutamente increíble Como he dicho, nuevamente se ha cumplido con éxito el número minijuego global Esta vez se trataba de ganar la loto en la festi plaza O en la ciudad Javoli Y la meta era llegar a los mil Pero realmente os voy a decir que entre todos han conseguido 30.256 Si os podéis imaginar, pues lo que al final entre todos Si nos juntamos todos podemos llegar a hacer unas cosas bárbaras, ¿no? Para así decirlo Por supuesto, las recompensas como siempre eran 2.000 festi monedas O 4.000 si teníamos nuestra cuenta sincronizada en Pokémon Global Link Y por supuesto, pues estas recompensas ya están disponibles, ¿vale? Sin embargo, si queréis reclamar la Rapid Ball y los caramelos raros Tenéis que esperar unos poquitos días a que se publique el código En el sitio oficial de Pokémon Global Link Ya sabéis, luego tenéis que entrar en Pokémon Global Link, iniciar sesión Ponéis su usuario y contraseña, les inicia sesión Y directamente en cuanto vayáis aquí al minijuego global Os pondrá vuestro código personalizado en el que introducís en vuestro juego El legal o misterioso, recibir por código Y os darán esa Rapid Ball y los caramelos raros Como he dicho, esta ha sido la última misión global para Pokémon Sol y Pokémon Luna Así que felicidades a todos los que hayáis participado en esta última Hayáis ganado, a todos los que hayáis participado Porque todos estos premios que nos hemos llevado realmente han sido por participar en todos juntos Es una pena, ¿no? Para así decirlo, que se hayan acabado A mí realmente sí que me gustó bastante Sobre todo los primeros minijuegos, el de pesca ha sido también bueno Los primeros de los combates De derrotar a tantos Pokémon Atraparlos Realmente ha sido bastante divertido, ¿no? Estos minijuegos Realmente yo siempre he intentado llegar a lo que era el mínimo Para intentar ganar todos esos premios Aunque algunos sí que me han pasado de lo que era Si te decían, tienes que llegar a 15 Pues a lo mejor llegaba a 40, a 50 También hubo uno de evolucionando Bueno, también de los huevos Ahí nos dijeron, no sé, que si eran 5 o 10 huevos mínimo Y yo no sé si hice 30 o 40 huevos tranquilamente Entonces, realmente al participar todos juntos Pueden llegar unas cosas absolutamente increíbles Y bueno, es una pena, ¿no? Que ya no haya más misiones, por así decirlo En misiones globales o minijuegos globales Es una pena, porque entre todos Ganamos todos Y era, pues, es una pena, ¿no? Realmente también Todos los meses, todas las semanas Hacer un nuevo minijuego Como que también lleva bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, es una pena Yo solo os quería informar de eso Que ha habido un último minijuego No sé si habéis enterado, si habéis participado Y bueno, pues, para que Más bien, indicaros que ya se van a acabar los minijuegos Y que realmente, pues Si habéis participado Ya podéis intentar conseguir esos premios Pues si habéis participado Así que nada más No me alargo nada más Es una pena, pero bueno Os la quería traer esta noticia O pequeñas curiosidades O porque un musulipo con luna Como he dicho Para que estéis enterados siempre de todo Ya sea bueno o sea malo Aunque normalmente Hay más cosas buenas que malas Porque este ha sido un caso raro Por así decirlo Pero bueno, os tengo que informar de todo Para que estéis enterados Así que no me alargo nada más Espero que os haya gustado esta pequeña mini noticia Gracias a todos por ver el vídeo Seguís disfrutando este pedazo de juego Esta pedazo de saga Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!